Hola, muy buenos días y muchas gracias por volver a estar aquí en la Escuela de Antienvejecimiento donde cada semana te traemos nuevas recetas saludables con ingredientes beneficiosos para la salud. Mi nombre es Irina y hoy te traigo una receta muy rica y saludable de tarta con queso de cabra. Así que si estás listo para descubrir esta receta, pincha me gusta y vamos allá. Como te comentaba antes, para preparar una tarta de queso, es decir unas 8 raciones grandes, vas a necesitar solamente 5 ingredientes. Estos son 500 gramos de queso tierno de cabra, también puedes utilizar un queso crema de cabra, 4 huevos camperos o ecológicos, 200 mililitros de nata para cocinar. Aquí es importante leer su etiqueta nutricional y asegurarte de que solamente contiene leche y no otros aditivos espesantes o colorantes. 200 gramos de eritritol y una cucharada de harina de avena. Puedes reemplazar la harina de avena por otro tipo de harina, por ejemplo de garbanzos, de quinoa o de té, si estás buscando una receta de tarta de queso sin gluten. Y ahora vamos a ver cómo preparar esta deliciosa tarta con queso de cabra. Primero hay que precalentar el horno a 210 grados. Luego machacamos el queso. Lo puedes hacer sea con un robot de cocina o bien a mano. Y si hoy no has ido al gimnasio para entrenar brazo, te recomiendo elegir la segunda opción. El siguiente paso es añadir los huevos y mezclarlos bien con el queso de cabra. Luego agregamos también el eritritol y volvemos a mezclar y también la cucharada de harina. Al final incorporamos la nata en la masa. Ahora deberías haber obtenido una consistencia cremosa y fluida. La vertemos en un molde con papel vegetal. Como truco, te recomiendo mojar antes el papel vegetal un poco con agua para que pueda tomar mejor la forma del molde. Metemos la tarta en el horno 25 minutos. He notado que este es el tiempo necesario para que la tarta esté hecha, pero para también quedarse cremosa por dentro. Después de sacarla del horno, la dejamos a reposar unas cuatro horas a temperatura ambiental. Al final la cortamos y la servimos. Te recomiendo comerla con fruta, por ejemplo, fresas, arándanos o frambuesas. Seguramente tienes muchas ganas de probar esta receta. Así que no te entretengo más y te dejo poner manos a la obra. Me encantaría saber cómo te gustó. Así que cuando la hagas, déjame un comentario y cuéntamelo. O bien sube tu foto a Instagram etiquetándonos Escuela de Antienvequecimiento. Y si aparte de la receta has encontrado la información presentada acerca de la alimentación saludable valiosa, dame un like y no te olvides suscribirte a este canal para recibir más vídeos de este tipo en el futuro.